Hola chicos y chicas de YouTube, estamos aquí con un nuevo video y en esta ocasión les traigo un video sobre como limpiar y optimizar tu PC con una sola aplicación y si, créanme que con esta aplicación que yo les vengo a traer hoy les va a ayudar muchísimo ya que podemos multiplicar la potencia de nuestra PC como también vamos a poder limpiar y hacer todo de la mejor manera, la más segura y la más optimizada posible para cada una de nuestras PCs así que sin más quédate, pero antes de decirles que no se suscrito, suscríbete, deja tu like, activa la campanita y sin más ahora sí, los dejo con el video para comenzar ustedes deben de venir directamente a este link en esta página la cual esta página pues simplemente ustedes van a tener que descargar el programa cabe recalcar que obviamente esta página es la página oficial ustedes pueden de hecho aquí bajar un poco para ver qué es lo que trae cada uno de los apartados de esta aplicación que yo se los voy a estar enseñando un poquito más adelante pero para que vean directamente qué es lo que va a traer directamente la aplicación desde el principio en la que nosotros lo descarguemos y que nos va a enseñar y utilizar esta PC a la hora en la que nosotros la tengamos puesta cabe recalcar que sí, tiene para varios idiomas y de hecho se puede para Windows de prácticamente cualquier versión así que simplemente ustedes deben de venir, descargarla y listo ahorita les enseño cómo funciona la aplicación y una cosa más, simplemente para que ustedes vean que la aplicación tiene 0% de amenazas esta es una aplicación totalmente confiable, segura la cual no nos va a traer ningún tipo de amenazas, malware, virus o demás que les vaya a perjudicar en su PC así que una vez ustedes ya tengan esto, que ya sepan que es seguro y que es todo perfectamente confiable vamos ahora sí con la aplicación y bien como vemos una vez nosotros lo descarguemos nos aparece esta interfaz la cual vamos a poder empezar directamente con estos apartados obviamente yo aquí no voy a utilizar ninguno pero ustedes lo pueden utilizar directamente desde aquí yo les voy a enseñar cómo funciona la aplicación desde adentro pero en esta ocasión yo lo voy a cerrar este apartado igual si ustedes quieren utilizarlo antes de ver cómo funciona directamente ya poniéndolo directamente en la aplicación pues aquí les aparece qué es lo que les ayuda cada uno de estos apartados pero en esta ocasión como les dije voy a cerrarlo y les voy a enseñar directamente desde aquí vemos por ejemplo que el primero podemos limpiar nuestra PC simplemente escaneándola vamos a darle un clic vamos a esperar a que nos escaneen y vamos a escanear todos los documentos los cuales tenemos directamente en nuestra PC aquí nos va a enseñar las cosas que nosotros tenemos como archivos basuras, archivos temporales o apartados los cuales simplemente no nos sirven de nada y están simplemente ahí así es que esto es algo muy muy importante que nosotros lo veamos, que nosotros lo consideremos y es básicamente todo ahorita una vez escaneé yo les enseño cómo va a funcionar todo este apartado y la aplicación como tal como vemos en esta ocasión a mí me aparece que tenemos 152 megabytes encontrados los cuales son apartados que no me sirven para nada yo simplemente los puedo limpiar y va a ser tan fácil como simplemente esperar unos segundos como ven se limpia y del todo ya nos daría estos 152 megabytes de espacio libre cosa que realmente créanme que nos ayuda muchísimo después tenemos el desinstalador múltiple en el cual podemos darle aquí, ponemos comenzar a utilizar y nos van a aparecer todas y cada una de las aplicaciones y servicios que nosotros tenemos directamente en nuestra PC las cuales podemos desinstalarlas por completo también podemos instalar cosas que son directamente establecidas por Windows cosa que es algo que no muchas aplicaciones nos recomiendan ya que son aplicaciones las cuales créanme que muy 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 pocas aplicaciones nos quitan o nos pueden hacer quitar por ejemplo yo aquí tengo el OneClip Optimizer que ya se los enseñé anteriormente en ciertos apartados y simplemente puedo darle clic aquí y puedo desinstalarlo por completo lo voy a desinstalar simplemente para que ustedes vean como funciona la aplicación voy a darle a desinstalar voy a darle simplemente a desinstalar voy a esperar unos segundos a que se limpie por completo y otra cosa muy importante y muy buena que nos proporciona esta aplicación es que a la hora de desinstalar como vemos si tiene algún tipo de rastros como podrían ser carpetas, archivos y demás pues esta también lo puede quitar directamente la aplicación para que no quede ningún tipo de rastro y que no nos deje archivos basura dentro de nuestra PC después de esto simplemente con darle aquí donde dice concluido ya estaría aquí vamos a cerrar esto que es básicamente por si quieres tú comprar la aplicación pero ustedes la pueden utilizar de gratuito simplemente para que la tengan y utilicen todas estas funciones como vemos aquí también aparece todos y cada uno de los apartados que yo tengo directamente en mi PC por si ustedes quieren agarrarlos, quitarlos o cualquier cosa de estas pues ya ustedes verían cuál es lo que quieren hacer después tenemos el estado de hibernación vamos a ir aquí y vamos a poder activar un estado de hibernación lo cual hace que se suspenda el sistema después de cierto tiempo de estar inactivo ¿a qué voy a hacer con esto? lo voy a poner activar para que ustedes lo vean directamente y vamos a recuperar 6.38 GB de espacio del disco duro desactivado lo que hace es que quite el estado de hibernación o en este caso lo activa para que tengamos más espacio dentro de nuestro disco duro y nuestro sistema como tal después tenemos el apartado de extensiones que nos va a enseñar todos y cada uno de las extensiones, navegadores, gadgets y plugins que tenemos dentro de nuestros navegadores de internet para que ustedes puedan tener estos apartados bien visualizados y que si quieren los puedan quitar directamente o en caso de que no los quieran quitar pues simplemente verifiquen cuáles son los que tienen y listo después tenemos el inicio automático que en el inicio automático podemos administrar las aplicaciones que se inician automáticamente a la hora en la que nosotros prendamos nuestra PC para esto lo va a dar a comenzar a utilizar y vamos a esperar unos segundos como vemos tenemos todas estas aplicaciones las cuales se inician a la hora en la que yo estoy iniciando mi PC voy a desactivar algunas como podrían ser prácticamente todas y cada una de estas aplicaciones aquí obviamente nosotros vamos a tener que poner cada de las aplicaciones que si no queramos en lo absoluto una vez ya las hayan quitado por completo pues ya estaría después tenemos el apartado de privacidad que aquí podemos comenzar a utilizar y como vemos aquí nos van a poder eliminar el historial las cookies, las autorizaciones, las sesiones y el caché de cada uno de estos apartados que tenemos aquí que básicamente son mis navegadores que tengo directamente en esta PC como vemos aquí nos aparece cuánto más o menos es lo que nos va a quitar y lo que nos va a ayudar obviamente también nos va a hacer que tengamos mejor rendimiento ya que nos va a dar más espacio en nuestro disco duro nos va a liberar cierto espacio y es algo que realmente también les beneficia del absoluto después también tenemos el apartado de trituradora que en el apartado de trituradora podemos examinar y pues borrar todos los archivos de una manera segura ya que pues lo que vamos a hacer es básicamente eliminarlos por completo en lo absoluto de todo yo en este caso no tengo ninguna carpeta ningún archivo pero les voy a enseñar una creando una rápida para que simplemente ustedes vean que es algo en lo que nos ayuda bien para escoger una carpeta y simplemente hacerlo puedo ponerle aquí donde dice escoger una carpeta o escoger archivos en caso de que quieran eliminar archivos yo voy a poner escoger una carpeta y aquí simplemente me va a aparecer esta interfaz donde yo aquí voy a poner todo y aquí en el apartado de descargas yo puse una que dice elimínala como vemos está aquí directamente voy a darle aquí y voy a darle aceptar y vamos a ver que este apartado es la carpeta que yo quiero eliminar en este caso la carpeta que yo acabo de crear simplemente para que ustedes vean este apartado voy a darle a borrar y se va a triturar de la mejor manera como vemos le voy a poner ok y ya estaría todo se habrá triturado de la mejor manera todo hay archivos que si no se pueden triturar que no se pueden quitar ya sea que estén utilizándose o sea porque tenemos una PC la cual realmente necesita ese archivo para funcionar así es que también no les va a eliminar cosas que ustedes quieran que realmente pues obviamente sean unos apartados los cuales si les beneficien en algo pero también cabe recalcar algo muy 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 importante si ustedes no saben que van a triturar o si ustedes dicen oye quiero eliminar esta carpeta pero no se para que sirve no lo hagan debido a que pueden eliminar cosas que realmente son apartados que creanme que pueden ser beneficiosos o les pueden ayudar en cierto apartado para su PC así es que por favor utilicen bien esta herramienta no seleccionen todo lo que ustedes crean que si deben de quitar y utilicenlo responsablemente para que no tengan ningún tipo de problema después de haber hecho todo esto después de haber hecho todo esto yo aquí realmente les recomiendo que hagan un apartado muy importante ya que si ustedes hacen esto yo les recomiendo que obviamente si ustedes se van a quedar con la aplicación pues deben de hacer lo siguiente en caso de que no la quieran utilizar más pues ustedes simplemente la pueden utilizar una vez como todas las aplicaciones que les he traído directamente en mi canal las pueden utilizar una vez simplemente para que se les optimice la PC y después eliminarlas ya en lo absoluto si ustedes se quieren quedar con esta aplicación es muy importante que hagan lo siguiente para que no les esté consumiendo recursos ni archivos los cuales creanme que pueden ser beneficiosos y incluso pues obviamente les puede retrasar un poquito el rendimiento en su PC lo único que vamos a hacer es vamos a dirigirnos directamente a opciones vamos a ir a notificaciones vamos a quitar todas y cada uno de estos apartados después vamos a ponerla en general y vamos a deshabilitar los sonidos para que no tengan sonidos los cuales les estén apareciendo molestos y ya básicamente sería todo después le vamos a dar a ok y ya estaría después de esto ya la podemos cerrar y aquí ojo yo les recomiendo que vayan y reinicien su PC para que pues tengan el mejor funcionamiento posible y que todos los cambios se ejecuten de la mejor manera después de haberlos establecido de esta manera así que una vez ustedes hagan eso pues simplemente ya podrían empezar a jugar y hacer todo lo que quieran y bien espero que les haya gustado muchísimo este video si es así compártelo suscríbete deja tu like activa la campanita si tienes alguna duda o cualquier cosa déjamela por aquí por abajo en los comentarios yo les estaré respondiendo o en caso de que quieras hacer algo o decirme algo lo cual sea más importante o sea más específico aquí abajo están mis redes sociales donde ahí si vas y me mandas un mensaje yo voy y les contesto a la brevedad posible y ya sin más me despido espero que les haya gustado muchísimo ya saben y nos vemos en el siguiente video un saludo a todos adiós it's the dream chau 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 chau